Quiero ver un poco la sección de los Beatles. ¿Cómo no? Vos sos gran Beatles maníaco, ¿verdad? Estamos maníacas. Beatles, por supuesto, está separado. Lo podemos mezclar la realeza con... ¿Lo podemos mezclar qué? A ver, a ver. La realeza con los plebeyes ya no se puede mezclar. No, la verdad que yo soy fanático de... Acá tenés, mira, a Bay Road, Fans Club Paraguay. Sí, ahí está cuando vino Pete Best que me firmó también. Este es un programa muy interesante. Esta es una caja de Beatles de época. Que se hizo ya con las firmas de ellos impresas. Esta coincide de una historia muy simpática. Porque esta es una caja que yo sorteé en Radio 1 de Marzo, en los años 80. Como parte de una semana de Beatles. Y la ganó Jorge Landó, un músico. Que en ese momento tocaba onda corta por un dibujo que mandó. Después de muchos años, yo comencé a pescar dónde estaba esta caja. Lo ubiqué a Jorge y le volví a comprar yo la caja. La misma caja que yo le regalé, le compré. Porque tenía un valor afectivo para mí. Pues yo mismo la había entregado. Son todos los discos de Beatles. Unas versiones fabulosas. Me impacta como ese estéreo, viste, que era algo novedísimo. Sí, era la gran novedad, estéreo. Pero no te olvides que Beatles graban su primera parte de su discografía en mono. Entonces, estéreo era como una especie de novedad absoluta. Esta caja, por ejemplo, la adquiero mucho yo porque, te digo, la tuve que rescatar de vuelta. Después hay regalos que me hacen algunos coleccionistas fanáticos. El doctor Oscar Vicente Escabone me regaló, por ejemplo, esta versión nueva de Pepper. Me la trajo de Inglaterra. Es doble. Los coleccionistas de discos valoramos todo esto. Qué trae adentro. Si trae las notas. Si trae los inserts. Guardamos hasta las etiquetas originales, digamos. Vamos a poner esto mientras... Código de barra, todas esas cosas. Código de barra, todos tenemos que guardar. Somos como los coleccionistas de anime. Vi que tu disco estaba ahí vestido todo como anime. Ellos son fanáticos. Y me encanta porque como él me dice, así como no te gustan los discos, no me gusta anime. Le digo, metele, le digo. Bueno. Y acá te voy a mostrar unas cosas raras. Estamos hablando de 1967. Imagínense la revolución. Dice Spinetta que cuando escuchó esto se puso a llorar. A mí esta vez me pasa. Porque era tan fuerte. Imagínate el contexto. Año 67, Vietnam. Mayo 68, francés. En todo el mundo había una revolución juvenil. Y ellos le ponen la banda sonora con esto. ¿Viste cómo está? Es casi heavy metal como toca. Sí. O sea, hard rock. Y este, este, fade hacia otro tema. Los tipos estaban en una dimensión muy especial, creativa. Cierto que había también alucinógenos. Pero también tenían una lucidez intelectual muy superior. Tenían un tipo como George Martin que sabía que analizar eso. Estaban en plena búsqueda espiritual. No te olvides que se habían ido junto al Maharashi. Y habían estudiado la cultura de la India. Absorbían todo. La etapa es una síntesis del siglo XX. Esta sola etapa es digna de estudio. Desde James Mansfield hasta Bob Dylan. El gordo y el flaco. Carlos Marx. Marilyn. O sea, imagínate vos. Un manifiesto cultural que era esta etapa de los Beatles. Rompe el paradigma del militar como algo serio. Y poniéndolo en clave de fantasía alucinógena. Y también en la época del LSD también. Esto es arte. Y hay que reconocer que McCartney comienza a comandar el grupo en esta época. Pero Lennon, siempre Lennon, le da el toque final con esta obra maestra. Ahora cuesta entender como cuatro muchachos de clase muy, digamos, obrera. Podían sintetizar culturalmente una música tan elevada. A mí mi padre que iba mucho a Inglaterra porque trabajaba en algodón. Y en Liverpool justamente se vendía el algodón paraguayo. Me decía que había que entender que los taxistas británicos escuchaban música clásica. Unos subían taxi en Inglaterra en los años 50, 60. Y BBC One o BBC Three ponían conciertos de música clásica. O sea, alguna cosa tuvo que ocurrir en ellos para que, a pesar de que Martin les ayudó. Y a pesar de que había una estructura que les daba el ropaje a su música. Para que crearan esto. Nosotros dirías que acá tenían 24, 25 años. Sí, eran muy jóvenes. Eran muy jovencitos. ¿Cómo tenían este bagaje? ¿Y cómo supieron romper la estructura para que la acepten las discográficas? Que esto podía ser vendible. Vos sabés que es difícil hasta hoy. Te cuestionan. Te dicen, esto no va a entrar. Esto no pega. No tiene punch. No tiene línea. No tiene repetición. No tiene... Imagínate, esto es lo que era. Es cierto. El mundo también estaba cambiando en ese momento. Una revolución cultural bruta. Así terminaba el mayor disco de la historia para ti. ¡Vamos! 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 Nada, ¿no? ¿Qué hacían con eso el loco ahí? Era músico de orquesta sinfónica. ¡Vamos! 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 Ahora por suerte que va que está corrigiendo muchas cosas. Esta historia que se pelearon, que Yoko era mala, que McCartney se murió, que... Todas estas pelotudeces se hunden como un Titanic cuando uno escucha esto. Acá estaba la verdad de ellos. Éstos eran ellos. El resto es todo merchandising, es todo marketing. Que se hacía también para generar el ruido. Pero ellos eran cuatro genios, encerrados en estudio, con otro genio como George Martin, rediseñando toda la música del siglo XX. Y dejando los parámetros para el siglo siguiente. Eso lo hicieron muy poco. Mozart, Bach, Beethoven... ¡Qué locura eso que está sonando! ¡Te dejan! Todo eso ellos decían... Espera, vamos, dejamos esto. Y George Martin decía... ¡Están locos estos pendejos! ¿Cómo vamos a dejar? Si esto no se hace. ¡Deja, deja, deja! ¡Deja de escorrala! Paul cuenta esto. Deja sostenido. Y cinco pianos estaban para esto. ¡Qué final para un disco, ¿verdad? Unos tipos que... Cinco años, antes de años, antes cantaban... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Terminan su carrera haciendo estas cosas casi sinfónicas. Absolutamente distintas a todo lo que se había hecho. Vitus es una materia aparte. Por eso que yo siempre, cuando hablo de Vitus, trato de que se separe el resto. No porque sea un fundamentalista, sino que porque ellos desarrollaban una estética... Que hay que considerar aparte. Imaginaste esto, por ejemplo. Y lo más genial... Es que nosotros... Yo vine un poquito ahí. Era todavía un niño, pero ya estaba detrás de mis hermanos. Aceptábamos esto. Porque si hacen los Vitus, hay que sentarse, escuchar y entender por qué lo hacen. No había un rechazo a priori. Claro. Ahora una banda quiere cambiar su... Su esquema sonoro y la gente le rechaza. Y no compra el disco. Con Vitus no. Los Vitus si le decíamos, vamos a tirarnos todo al pozo. Íbamos a hacer solamente música conceptual, electrónica. Íbamos a comprar igual los discos. Íbamos a tratar de entender. Nos sentábamos toda una tarde a analizar los discos. Un grupo de amigos, llegaba un nuevo disco de los Vitus o de Pink Floyd. Y era una reunión, tocadisco prendido, brazos cruzados y a escuchar. Ese era el ejercicio antes. Se perdió, verdad? Pero bueno, ahora son otros los parámetros. No. 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 No.